El miércoles por la noche circuló información sobre un supuesto caso de coronavirus en el Ix de Pamplona de la zona 13 capitalina. El caso fue descartado luego que el Ministerio de Salud realizara las pruebas y confirmaron que dio negativo para COVID-19. Esto lo confirmó el presidente del Instituto Guatemala de Seguridad Social, Carlos Contreras. El día de ayer tuvimos la información de que una trabajadora nuestra tenía algún síntoma de fiebre y es de la localidad en donde han habido algunos casos. Entonces se hicieron los análisis correspondientes y nosotros determinamos que no tenía ni los síntomas ni tenía el nexo epidemiológico que pudiera hacer pensar que fuera un coronavirus. Sin embargo, para tranquilidad de todos, tanto en nuestras unidades como para el pueblo de Guatemala, se le pidió al Ministerio de Salud Pública que le hiciera la prueba. El Ministerio de Salud Pública inicialmente había dicho que no era necesaria, pero en atención a esa necesidad se le hizo y salió negativa. O sea, la persona pues afortunadamente se confirmaron los análisis clínicos que había hecho el Ix de que no era un coronavirus. El presidente del Ix señaló que se encuentran en la compra de equipo preventivo para la atención de los casos de COVID-19. Sí, estamos justamente, digamos, el equipo inicial que teníamos fue distribuido y ahora estamos comprando más equipo. Ya hemos hecho los pedidos, afortunadamente logramos un número de determinado equipo y estamos trabajando arduamente para dotar a todo el personal, tanto de primera línea como sucesivamente las líneas adicionales del equipo que sea necesario. La Junta Directiva del Ix aprobó la creación de 460 plazas nuevas para sustituir a las personas que fueron enviadas a sus casas por estar en vulnerabilidad, debido a ser mayores de 60 años, por estado de gestación o padecer enfermedades crónicas. La mayoría de las plazas son para médicos y enfermeras.